Música Música No me mire, no me mire Cuando yo te estoy mirando No me mire ni suspire Y olé que la muerte está sechando Parece como si fuera un torito de cartón Más de todas las maneras, ten cuidado corazón Torero, que te juegas la vía Con valor y alegría Y te sobra el dinero Torero, tu camino es de rosa Más te falta una cosa Quien te diga te quiero Ponerte frente a los toros Es ganar, glorificarte No es que poco vale el oro Y la sombra de un querer Ay, qué pena de torero Ay, qué pena de torero Que no sabe lo que es Un cariño verdero Música Música